Cuando se tiene una razón para amar intensamente Se descubre de repente que por ti late más fuerte el corazón Ay, cuando nos llama la pasión nos hallamos frente a frente Para amarnos locamente y entregarnos sin reservas al amor Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, rosa linda Ay, beso a beso, piel a piel Me enamoras suavemente Me devoras lentamente Desatando los secretos del placer Solo tú sabes muy bien Embriagarme de locura Me seduces, me torturas con el roce de tus labios En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe junto a ti Me siento tan feliz Me siento tan feliz cuando me llevas en tus brazos A la libertad Ay, amor, quédate muy dentro Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Ay, amor, que me estoy muriendo Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos Ay, amor, que me estoy muriendo Ay, amor, que me estoy muriendo Ay, amor, que me estoy muriendo Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Es la locura que me tortura porque te llevo muy dentro Ay, amor, ay, amor Es esta tu rosa linda que solo quiere tus besos El amor me ha dado una razón Es para entregarte el corazón y te digo Ay, amor, ay, amor Aquí está tu rosa linda para vivir en tus sueños Toma mi alma, bebe mi cuerpo, que por tus besos me estoy muriendo Ay amor, ay amor, es esta tu rosa linda, que solo quiere tus besos Rosa linda, rosa linda Rosa linda, ay amor, ay amor